El segundo bloque de cierre de edición Segundo bloque de cierre de edición Y debo decir que parece extraño comenzar el 2020 sin la presencia de Ilda Dona en Villa Constitución Sí, es cierto Es tan fuerte su presencia todo lo que ella brindó a la comunidad todo lo que hizo a través de la docencia a través de la participación en las instituciones en su servicio permanente a la comunidad colaborando con todos y también con su histrionismo ella amaba actuar, cantar quienes alguna vez compartimos por ejemplo las cenas del Rotary donde sobre el final se dedicaba a hacer alguna de sus actuaciones la tenemos bien presente realmente un personaje con mucha fuerza y nos habíamos acostumbrado tanto a Ilda Dona que ya no tenerla resulta extraño Sin dudas y además la sensación que se fue una persona de la estirpe de Félix Arballo de Raúl Fajardo de Miki La Cielandare de Mario Corti y bueno, muchos de ellos ciudadanos ilustres al igual que Ilda de ese tipo de gente que ya no hay más o si hay, quedan pocos claro, capaces de brindar su tiempo a varias instituciones a la vez a veces nosotros con una sola institución que queremos colaborar nos parece imposible seguir nuestra vida y ella estaba en el Rotary, en Alpi que dedicó su vida al prójimo exactamente, servir lo que le gustaba justamente a Ilda era servir a los demás en base a la entrega y al amor permanente bueno, y a propósito de su fallecimiento el municipio decretó duelo el duelo local justamente resaltando la figura y la obra de Ilda Dona nosotros acá la vamos a recordar la vamos a rendir homenaje compartiendo con todos los televidentes un fragmento de una de sus tantas visitas al programa A La Mesa aquí en Visión Sur pero vamos a compartir una entrevista que le hizo Andrea Curia o sea, al principio de A La Mesa cuando Ilda Dona 2011 cuando Ilda Dona tenía 80 años tenía 80 años y bueno, en esta parte que vamos a compartir ella cuenta justamente cómo se sentía al ser declarada ciudadana ilustre pero también recuerda su época de docente su época de directora de la Escuela Hijas de Cristo Rey y también se refiere a su pasión por la actuación al istionismo al que vos te referías exacto bueno, Ilda Dona tenía actualmente 88 años y cumplía en mayo los 89 bien bueno, mando un beso grande a Andrea Curia vamos a recordar justamente a esa época de los archivos de Visión Sur y este homenaje para Ilda Dona que todos los vicenses llevamos en el coro Ilda, ¿cuánto hace que sos ciudadana ilustre? en el año 2003 en octubre del año 2003 pero lo de ciudadana ilustre para mí no tiene una significación para vos no pero para nosotros sí que vos fuiste ella fue mi directora de la Escuela de Colegio Cristo Rey no está bien lo importante es que Dios me dio la gracia no me voy a sobreestimar de ser trabajadora y estar imparable imparable trabajadora y estar comprometida con las instituciones de la ciudad además también me dio la gracia de tener la pasión por el estudio el amor por los libros y los valores que internalizaron mi familia y las instituciones educativas a las cuales yo concurre estuviste en la escuela en el Colegio de Hijas de Cristo Rey primaria sí empezando por mi carrera desde niña hice mi preescolar en lo que hoy es una ferretería en calle Acevedo y Sarmiento era un anexo de la Escuela Belgrano que todavía funcionaba en ese tiempo en lo que hoy son las propiedades eran de la familia Carasay decían los chalés de Carasay a media cuadra de la extienda la liquidadora ahí estaba la Escuela Belgrano yo hice mi preescolar en ese anexo y fue mi maestra una persona que realmente me dejó impronta en mi vida la señora Luisa Davini que más tarde contrajo matrimonio con el señor Antoniuti cuyo nombre lleva a la escuela de Fonavi allí tuve una maestra sumamente dulce mis compañeros eran en realidad niños varios de la zona ribera riberinha ella nos llevaba al puerto de cabotaje nos obsequiaba una manzana que linda jugaba la ronda con nosotros todos los días nos regalaban un cuento que linda un cuento contado que amor que amor le hacía visitas domiciliarias a las familias cuando nacían los bebés los hermanitos de los alumnos ella los visitaba y hasta tenía detalles con sus mamás haciéndoles un obsequio yo todavía guardo de ella el primer libro de cuentos que tuve un jueguito de dormitorio color rosa el libro de primera comunión y las estampitas que me obsequió porque yo durante 25 años ¿ella fue mucho tiempo tu maestra? no un año ¿un año solito? ¿cuánto te dejó? sí porque yo durante 25 años siempre le escribía para las fiestas y para el día de San Luis porque ella se llamaba Luisa ay sí y realmente a mí como dije me dejó impronta en la vida yo hice mis estudios primarios en la escuela normal Nica Ceroño después pasé a la escuela normal excelente maestra no voy a dar nombres porque no quisiera omitir a nadie ni tampoco extenderme en el programa porque soy no hay problema no hay problema y la verdad que a mí los maestros me marcaron en el aspecto del aprendizaje de la lengua sí eran estrictos sí pero nos enseñaban el hábito nos internalizaron el hábito de la lectura además además también avanzar un texto hacer bien las pausas soy de la época de la declamación de la época en que por ejemplo llegar a ser un símil de una Berta Singerman era una aspiración en la vida yo no aspiré a eso pero me encantó que me marcaran el aspecto de la oralidad y fue así que después de haber hecho mi primario y secundario en la escuela normal egresé con el plan de seis años en el año 1950 dos años y medio después estuve en una dependencia de la ex universidad del litoral como empleada administrativa y posteriormente a incluirte vos desde otro lado digamos claro del lado laboral claro y en el 53 ingresé como secretaria en la escuela normal donde me había formado y como ella estaba estudiando humanidades y en ese tiempo se daba latín tuve unas horitas de latín y era secretaria lo fui durante trece años secretaria ¿y a la escuela de Cristo Rey? ingresé en el año sesenta y tres me convocó el padre Samuel sí porque en realidad yo fui asesorada a las hermanas en la fase administrativa para la escuela me llevó la señora Norma Corbalán de Valle una íntima amiga una persona con unos valores humanos y docentes extraordinarios me dice Hilda no querés ir asesorar a las hermanas en la fase administrativa para la legislación Santa Fecina y bueno yo fui y bueno las hermanas me vinieron y le pidieron al padre Samuel que me hablara para ser directora yo no tenía expectativas porque yo en ese tiempo era estudiante de humanidades en la rama de filosofía y bueno comencé acepté y bueno no concluí mi carrera porque me fagocitó el trabajo nosotros con el equipo docente primigenio estuvimos trabajando tres años y medio no adonores pero sin la subvención del Estado las hermanas no tenían recursos para y bueno y así un grupo maravilloso de docentes que yo no dejo de agradecer de haber compartido la labor con ellas fuimos haciendo de la Escuela Cristo Rey como nuestra casa familiar es que se nota aparte y cuántos años te quedaste como directora 29 años por eso digo yo pasé por ahí porque sí hasta jubilarme muchos años sí yo el colegio lo viví como un hijo claro el hecho de haber sido soltera y que creo que yo todos nos sentíamos un poquito hijos tuyos también porque no eres que te veíamos viste que cuando uno piensa en la directora piensa como algo muy superior y vos eras muy como que llegabas a todos sí no eras distante a eso me refiero a mí me encantaba cantarte ¿verdad? esa canción y dicen que los monos que se hizo se encarnó en Villa Constitución no, no además contar cuentos me encantaba organizar las excursiones los campamentos los festivales en el grupo mío vos no sé si te acordás pero viajaste conmigo a Carlos Paz ¿a Carlos Paz? sí, y en el grupo mío me separaron mi grupito que éramos de cinco chicas y una parte fue con Hilda y otra parte fue con otra profesora a mí no me tocó con vos yo tenía dos compañeras o tres que estaban con vos y me acuerdo pero siempre jovial siempre con alegría no como en la posición de directora y de mando y vos sabés que a mí no me gustaba Andrea que me mandaran los chicos a la dirección yo cuando venían a la dirección yo conversaba con ellos y si había algo que en realidad reconducir cuando no había teléfono en calentito terminaba la jornada e iba a hacer la visita yo tengo 80 años los cumplí el 29 de mayo el día del ejército por eso a veces soy un poco dura ¡ah! mentira eso es mentira no te creo no, pero vos fijate 80 años qué divina que es hermosa qué divina vas a acordar a mi abuela sí y yo la verdad que tengo una pasión especial a mí Dios me dio el don del histrionismo me encanta el teatro ah bueno para que de eso vamos a charlar un poquito porque sé que tiene la actriz escondida y también tengo una gran manía ¿cuál? de juntar de todo ¿cómo juntar de todo? de todo sombreros zapatos carteras porque tengo la vena histriónica carteras además folleterías de viaje pero hace poco hace dos cuatro años ¿y qué haces con todo eso? ¿coleccionar? ¿cualquier fiestro? no cuando hay una fiesta yo llevo todo ese acervo y entonces lo utilizo para el histrionismo ¡qué genio! pero hace cuatro años cuando tuve un accidente perdí toda esa memoria mis sobrinas me decían que cuando yo muriera mi casa iba a arder como Roma pero lo adelantaron pero yo le agradezco a Dios porque realmente tengo una casa grande y digo sola y ya casi no cabían cosas pero también otro defecto el a veces no tener el orden de todas esas cosas claro por falta de tiempo claro yo la verdad que lo digo así públicamente porque todos mis amigos te conocen me conocen y si no los que no te conocen te conocemos un poquito más poco se puede agregar a todo lo que estuvimos viendo la emoción obviamente nos embarga sabíamos que Hilda no estaba bien de salud que en cualquier momento podía llegar a ocurrir esto pero no deja de ser siempre una desagradable sorpresa encontrarnos con una noticia de estas características la causa de la muerte tengo entendido que fue un paro cardíaco apenas nos entramos de la noticia bueno que empezaban a llegar los primeros pedidos de publicar en el diario algún tipo de condolencia me comuniqué con Mirta Cierto que es la titular de la casa de retiro donde ella estaba alojada y me confirmó que había sido por un paro cardíaco bueno realmente muy triste sin duda va a quedar en la memoria de todo visa de constitución por siempre gracias